Hola, soy Dalia, estudié la licenciatura en matemáticas aplicadas en el ITAM y también la maestría en ciencias en computación aquí en el ITAM y actualmente trabajo en prosperidad salud utilizando inteligencia artificial. He tenido tres trabajos, el primero fue en el Instituto Nacional de Salud Pública donde hacía análisis de datos y modelado para salud, bueno cosas de salud pública y de epidemiología. Después trabajé en Conavio donde a partir de grabaciones del ambiente se detectaban los llamados de los murciélagos para temas de ecología y actualmente en prosperidad salud trabajo temas de detección de enfermedades oftalmológicas con inteligencia artificial a partir de imágenes de fondo de ojo. Lo que más me gustó de estudiar en el ITAM fueron yo creo que los amigos que hice a lo largo del camino y estos amigos se fueron haciendo también al momento de estar estudiando juntos, en grupo, de trabajar en equipo y pues con estas amistades pues ya tengo unos 15 años que somos amigos. Mi expectativa al momento de entrar al ITAM era aprender muchísimo, aprender cosas que se pudieran aplicar justo en distintas áreas y creo que esa expectativa se logró cumplir y actualmente justo aplico lo que aprendí en algo de salud que podrías decir que es algo completamente diferente a las matemáticas. El haber estudiado en el ITAM me ha abierto múltiples puertas de hecho los tres trabajos que he tenido han sido directamente a partir de correos que me han enviado los profesores del ITAM y de hecho en el trabajo que estoy actualmente todo comenzó durante la maestría aquí en el ITAM donde hice una estancia de investigación en MIT con el que actualmente es mi head. Te recomendaría estudiar matemáticas aplicadas o inteligencia artificial justamente porque tienen una aplicación a diversos ámbitos y el ITAM te da una formación muy buena, te permite tener buenos resultados en el campo laboral y poder alcanzar pues lo que tú quieras. Si estás por terminar preparatoria y tienes interés en las carreras de matemáticas aplicadas o de inteligencia artificial te invito a acercarte al ITAM y revisar la página de carreras.itam.mx ¡Gracias!